Millones de razones Corro por la calle, solo pienso en ti Te buscaría por siempre, pero no será así Si me das millones de razones, millones de razones Hay millones de razones, millones de razones Ya no sé qué hacer y hago lo mejor que puedo Dios, ayúdame, cómo pasar el cruel momento Millones de razones para ya no volver Pero dame una sola y me quedaré Mi mente dando vueltas a lo lejos te ve Porque al mirarte pierdo la conciencia y la fe Me das millones de razones, millones de razones Hay millones de razones, millones de razones Aunque haya algo que me quieras decir Ya no te escucharé de qué me vas a mentir Me das millones de razones, millones de razones Hay millones de razones y ya no sé qué hacer Y hago lo mejor que puedo Dios, ayúdame, cómo cruzar el cruel momento Millones de razones para ya no volver Pero dame una sola y me quedaré Estoy sangrando y duele, duele Odio necesitarte, duele Corazones rotos que olvidaron lo que es ver Dame una razón, dame una, 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 una Ya no sé qué hacer Y hago lo mejor que puedo Dios, ayúdame, cómo pasar el cruel momento Millones de razones para ya no volver Oh, dame una razón, solo una, una Dame una razón, solo una, una Dame una sola y me quedaré Dame una razón, 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 dame Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz